Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la desunión. Sí, les hablo de la incapacidad en las toldas de la centro-derecha y de la derecha para ponerse de acuerdo por la presidencia de la República. Señores, se acabaron los tiempos de hacer almuerzos y desayunos y de tomarse fotos aquí y allá. Llegó el 2022. Es el momento de las definiciones y la gente ya está ansiosa por ver a los políticos de este espectro que dicen defender la democracia y las libertades individuales, ponerse de acuerdo. Si no se unen, gana el candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro. Recordemos quiénes están en la coalición. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El exalcalde de Barranquilla, Alex Char. El senador conservador, David Barguil. La exgobernadora del Valle, Santista Uribista, Dilian Francisca Toro. Y el exministro de Hacienda, Santista, Juan Carlos Echeverri. De esas precandidaturas ya hay dos que se bajaron del bus. Enrique Peñalosa, que no logró conseguir las firmas. Y Juan Carlos Echeverri, que aunque sí las consiguió, hoy renunció. Todos hablan de unión, pero con peros. Los santistas de la coalición, y que apenas marcan el 1% en las encuestas, Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverri, han dicho que no se quieren unir con el Centro Democrático. Y el pasado domingo, en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda para el periódico El Tiempo, Alex Char dijo que no estaba de acuerdo con la llegada de Oscar Iván Zuluaga a la coalición. Ante estas posiciones, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo para una entrevista a la W Radio que, yo creo que no solo él, sino otros sectores deben estar dentro de una coalición. Pero yo no puedo hablar o ser vocero por todo un equipo. Hay diferentes opiniones. Eso se seguirá discutiendo. De otra parte, el precandidato conservador, David Varguil, dijo para Infobae que Abramos la puerta a Zuluaga. Ante este desordenado panorama, Rafael Nieto puso esto en su cuenta de Twitter. Nos unen la defensa de la democracia, las libertades y la economía responsable. Sería un error monumental no llegar unidos a la primera vuelta. La división solo beneficia a la izquierda. Colombia está primero. De otra parte, el empresario Mario Hernández, quien ya anunció que sus votos por el Congreso serán por los candidatos del Centro Democrático, les mandó a decir que No entiendo el equipo por Colombia. No quieren aceptar a Zuluaga. ¿A qué le temen? Surgen varias preguntas. ¿Será que el santismo presente en la coalición de equipo por Colombia está atorpedeando la unión de la centro-derecha y la derecha? ¿O será que el que está impidiendo esa unión es el propio Oscar Iván Zuluaga? ¿Creerá Zuluaga que el 2022 se parece al 2014? ¿Creen los candidatos de esta coalición que separados tienen opciones? Acá lo que se necesita es que dejen los egos y las vanidades a un lado y se pongan las pilas por Colombia. Porque las libertades individuales, el Estado de Derecho y la democracia están en un riesgo real de perderse si llega a ganar el candidato de la extrema izquierda. La verdad es que el candidato de la P les lleva mucha ventaja. No solo en las encuestas, sino en la campaña como tal. Ha hecho manifestaciones en plaza pública, por fuera del calendario electoral y como una clara demostración de que no le importa cumplir las reglas de juego. Tiene listas cerradas para Cámara de Representantes y Senado. Ha recorrido las calles del país. Tiene bodegas, bots, a los politiqueros de toda la vida y hasta ha hecho gira internacional por España. Así que como dijo don Mario Hernández, ¿cuál es el miedo? Menos fotos y más acción. Que los colombianos lo que quieren ver es a los políticos capaces de trabajar por el país abandonando sus propios egos e intereses y vanidades. Mientras toda esta pelotera ocurre, el que sí anda en campaña sin tanto show y sin tanta tarima es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que a pesar de todos los embates del proceso jurídico político en su contra, de que sus archienemigos como Santos le tienden trampas y el petrismo lo difama, él hace lo que mejor sabe hacer, conectar con la gente en las calles de los pueblos y ciudades, volanteando. ¡Ojo! Que llegó el 2022.